Youtuberos a lo lejos en un espigón de piedra aparecen unas personas y han sido grabadas con una cámara que es tremendamente poderosa y es imposible que puedan ver a la persona que está grabando ya que se encuentra a kilómetros de distancia como usted puede ver el espigón y las personas que están allí no las podemos ver a simple vista desde tan lejos ahora nuevamente vamos a acercar el espigón usando el zoom de esta cámara para poder grabar lo que ocurre allí recuerde el espigón que estamos grabando está a varios kilómetros de distancia las grabaciones o tomas fotográficas que usted haga con esta cámara quedan totalmente bajo su responsabilidad esta cámara tiene la particularidad que permite grabar y hacer tomas fotográficas de las aves y también sirve como telescopio para grabar y hacer las mejores tomas de la luna así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo fotografiar un negativo de celuloide usando un cartón y este link para aprender cómo conectar correctamente los cables de la partida de un ordenador y este link para aprender cómo hacer un trípode de madera para tu cámara digital y este link para aprender cómo se compran los pernos para las roscas de las cámaras digitales pues